No sé si sea esa, a ver, checate, a ver si me suscribí, a ver, creo que vienen unos de God of War, ¿o no? ¿Qué es eso? ¡Eso es que te va a tocar, no te va a tocar, no te va a tocar ¡Eso es que te va a tocar, no te va a tocar! ¿Dónde se fueron, compadre? Creo que es para allá wey, creo que es para allá wey ¡Ah, no, allá van wey! ¡Vámonos acá y por aquí! A ver, a ver Héctor Es que me dice, reemplazar, quitar, bloquear, ocultar, agregar, no, no me aparece wey Pero yo creo que sí Ah, pero esos perros usaron sombra wey Deben estar por ahí He, he He, he 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 me ya vente esa madre si se regresa vamos no le vivieron por ahi no le vivieron por ahi es del otro lado por acá compadre por donde veníamos mirar si mi 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 No, 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 no. y 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 Cracked an enemy shield, scanning the area, reloading, contact with Hostile Care package being delivered Marking our surroundings, using grapple Care package coming in Contact Hostile right here Opening fire on the enemy I can't point out I'm taking fire friends Bless me with the site, recharging shield Round four, beginning with countdown I can't believe he's coming in Why are there people here? I'm going to die here Looks like some people have been there Crafting, good moments What do you think? What're we doing? 116 Where do you say that people fell, brother? It looks like some people have been there Behind that wall Well, I don't know if they already went there Why would they have been there? Scanning the area 30 seconds remain Safety is in the auto shot of the way This place has seen activity I hear people, brother The ring, opening fire on the enemy Marking our surroundings Throwing our star The plane is moving Come on Ark Star out Might be something good this way Frag out Contact Come on, brother I'm going to here Let's go here Bless me the sight I am taking fire, friends I cracked an unspoken shield Help Help, help I am taking fire I have four Post I Post I Post I Post I Whoah 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 Oye, güey, aquí está, güey. Güey, no mamen. Compadre, aquí está, güey. Verga, me mató, güey. Uy, güey. esta reviviendo siiii checate se no hay baliza compadre siiii ves compadre pon la cúpula alla atras wey bueno andale siiii 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 mirame con la siiii direct hit the final ring is moving i am scanning the area i am 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 i am